Bueno, habría que ver, en principio parece que es realmente confiable la información, pero el periodista Christian Sanz... ¿En MDZ? No en MDZ, sino a través de su Twitter... Ah, a ver, ¿qué dice Christian Sanz? Cuando digo que es confiable la información, no digo que sea confiable la que da Christian Sanz, sino la que dice que Christian Sanz dijo esto. A ver, ¿qué dice? ¿Se entiende? Sí. Christian Sanz dijo que a Marita Verón no la secuestraron, sino que ejercía la prostitución por su cuenta y que el problema radica en un pase de facturas. A ver, vamos a la fuente de la noticia. Tenemos en comunicación al abogado Carlos Varela, abogado querellante en la causa que se está desarrollando en los tribunales de Tucumán por el secuestro y desaparición de Marita Verón. Juan Carlos, Santiago Jiménez y Julio Rutman, te saludamos, un abrazo desde aquí. Bueno, un gusto y especialmente para Julio, quien conozco hace muchos años. Claro. Y bueno, a su disposición. Bueno, no sé si escuchaste esta noticia. Sí, sí. Esta noticia que dice que este juicio sería una especie de pase de facturas y que Marita Verón habría ejercido la prostitución, no habría sido secuestrada y que habría ejercido voluntariamente la prostitución. Bueno, en primer lugar quisiera creer que ese es el Twitter de este periodista, ¿no? Ese es el Twitter... Digamos, yo no... Aclaro que no tengo cuentas de Twitter. Yo tampoco, pero sí. Me manejo con el viejo y querido correo electrónico todo el día. Sí. Mire, le voy a ser sincero. Realmente tenía miedo decir esto al aire porque puede ser un Twitter falso. Ahora, parece que... En lo que he visto ahí, por ejemplo, que se llevan en el 6-7-8, a veces que dicen, bueno, aclaran que es un magneto trucho. Claro, sí, sí. Por eso digo que parece que está... Mi respuesta varía. Si es un Christian Sanz falso, bueno, obviamente que estamos en manos de una jugada y que no merece mayor comentario. No, no, todo indicaría que es el Twitter oficial porque se lo presenta en el diario Contexto de Tucumán como que un periodista mendocino dice que Marita no fue secuestrada, lo cita... A mí me llegó la misma información en la tarde, justamente porque me dijeron, mirá lo que dicen los periodistas de Mendoza de tu provincia. Bueno, no somos los periodistas de Mendoza. Claro, es este. No, no, pero bueno, me pasan también como la factura diciendo... Por ser mendocino, sí. Claro, entonces, bueno, partiendo que es cierto, primero que no representa la opinión de MZ, tal cual yo respeto como un medio de prensa independiente y que ha tenido posiciones muy interesantes y que está en manos de un periodista como Gabriel Conte, que antes estuvo con Montacuto, así que bueno. En segundo lugar, también voy a respetar la libertad de expresión de cualquier persona que quiera pensar lo contrario. O sea, digamos, si alguien piensa que esto es así, tiene todo el derecho de decirlo. Yo eso tampoco lo voy a criticar. Sí voy a criticar dos aspectos. Primero, Cristian Sanz me entrevistó a mí la semana pasada, antes de venir para acá. Perdón, yo estaba en Tucumán y me entrevistó a mí. Y esa persona fue capaz de decirme cuál era su posición. Si algo ha caracterizado este juicio acá en Tucumán es que yo nunca había visto en todos los casos que hemos estado que los periodistas manifiesten tan claramente su posición. O sea, si algo nosotros hemos visto que este caso ha conmovido incluso a la prensa. Es más, Susana Primarco dice que sin la prensa esto jamás hubiera llegado a juicio, además de su voluntad. Entonces, llama mucho la atención que esta persona que tiene una posición distinta nos diga algo sobre todo que conoce la prensa. Lo más duro que me parece es que además, realmente creo que es una actitud cobarde decir que Marita Verón ejerce la prostitución por una cuenta de Twitter diciendo solamente porque conoce el expediente y nada más. Es decir, si él piensa que esto, digamos, es una trampa o realmente esta mujer está utilizando la justicia, lo que sea, bueno, puede dar su opinión en un diario, expresarla mejor y eso puede originar un debate porque las defensas de esta gente también han dicho lo mismo y hemos escuchado otras cosas. Entonces, a mí me parece eso desleal porque si él me entrevista puede dar su opinión y puede escribirla, pero de una manera de esta. Entonces, eso me parece un golpe muy bajo que no le hace bien al periodismo y bueno, yo creo que es una actitud cobarde. Sí, no es la primera vez que Sansa hace esto. Él dice que sabe dónde está quien mató a Jabrán y algunas otras cosas temerarias sin dar ningún tipo de información, en cuyo caso hasta podría uno decir que se convierte en cómplice de algunas cosas, ¿no? Bueno, más que todo, para mí es un tipo cobarde. El que hace eso, un tipo cobarde, sea periodista, sea médico, porque, como le digo, uno puede escribir dando su opinión, puede hacer un artículo y yo lo voy a respetar siempre, aunque no piense obviamente como yo ni tenga la misma versión porque esto es un caso público donde la gente puede dar su opinión. Lo que digo yo es que si esa persona se entrevista, en este caso, él podríamos haber hecho un contrapunto. Claro. Decirme que él también conoce el expediente y con un gusto. ¿Qué mejor que yo para mí una persona que me diga, mire, conozco el expediente y hay 10 hipotes distintos de la suya? Bueno, eso me hubiera provocado a mí que yo hubiera hecho un mayor esfuerzo. Pero no en una cuenta donde son 140 caracteres y que si yo conozco el expediente y eso es así, ninguna justificación. Eso es cobarde. Sí. No hay problema de decir que lo hagan en la cara. Eso es cobarde. El problema es mucho más que jurídico o profesional, es un problema ético. Claro, porque eso entra dentro de una línea que no va con lo que debe ser un periodista y la libertad de expresión. A eso me refiero. Eso es lo que me molesta. Es lo que me molesta que piense el quinto que yo. Me molesta esa forma de trabajar y, bueno, como digo, la sociedad siempre está llena de brutos. Y este pase, palabras de Sanz, este pase de facturas, ¿a qué podría estar refiriéndose? Bueno, porque en el caso de Marita Verón se investigaron 18 hipótesis. Algunas de las hipótesis están vinculadas a la familia de Verón, a la familia de Verón, porque, por ejemplo, y lo ha reconocido la madre, Daniel Verón, que era el padre, era un jugador de billar. Entonces, unos dicen que como debía plata, la secuestraron. Y que le debía plata a los gales. O sea, que los gales habrían tratado de matarla. Pero no hay ninguna prueba de eso. O sea, en el expediente no hay ninguna prueba que diga que este señor iba a golpearle a la puerta de su casa porque había plata. O sea, no hay ninguna. Hay cinco pistas contra la familia. Investigaron a Susana Trimarco. Investigaron a Daniel Verón, que decían que prostituía a su hija. Eso lo dijo uno de los abogados de la querella. Investigaron a Horacio Verón, que es el hijo que vivía en Río Gallegos, que decían que la tenían secuestrada. Y investigaron al esposo de Marita Verón, que decían que era homosexual, y al hermano del esposo, que decían que como era policía. Es decir, toda la familia les excavaron la casa a Verón. Las víctimas. Sí, las víctimas, claro. Sí, sí, a ellos les excavaron la casa por estas pistas falsas. Le allanaron la casa en Río Gallegos al hermano porque pensaban que tenía a su hermana secuestrada. La CIDE lo vigiló. O sea, todo se... Por eso decimos que son pistas falsas y no nos extraña. Lo que sí nos extraña es que sin ninguna justificación un periodista, que se supone que sí conoce el expediente, puede tener mucha más seriedad y explicar, digamos, por qué una pista es mejor que otra. Yo simplemente lo que he hecho en este caso es que estoy convencido que desde las 18 hay una que es cierta, que es la que más nos convence y que nos lleva a estas personas. Eso es todo. El resto de la sociedad puede pensar distinto porque tiene que ser así. Nada más. Carlos, aprovechando que te tenemos y estos últimos minutos del programa, vos y el resto de los abogados de la familia Verón, ¿están conformes hasta ahora con el desarrollo del proceso? Sí, muy conformes porque nosotros, la presentación de estas personas como prácticamente perejiles, sin recursos, el quiebre de uno de los imputados tirando abajo la hipótesis que eran whiskerías y que realmente son prostíbulos, la aparición en escena de la Chan Chale, que es un personaje muy poderoso acá en Tucumán, que se ganó las tapas de los diarios, hay una famosa tapa del Página 12 de algunos años atrás, que se llama Cosecha Roja, donde mató varias personas. Digamos, no estamos en el pecho. Este, más el testimonio de día de Susana, nos alientan a esperar que este juicio, con los pruebas, obviamente que es un juicio y no hay juicio ganado, el juicio se demuestra, iremos confirmando día a día este hipótesis. Así que nosotros estamos conformes. No tengo otra expectativa. Estamos conformes, pero falta. La vinculación, por los testimonios de Susana Trimarco, la vinculación con el poder político, concretamente con el ex gobernador Julio Miranda, ¿embarra la cancha o aclara? No, no, no. Este caso, Marita Verón, no se puede entender sin la cobertura, el encubrimiento del poder político, judicial y policial. Y cómo jugaron el mismo poder en La Rioja también. Es decir, a esta chica la hicieron rotar entre las dos provincias, bajo el amparo de los dos poderes. Uno, Massa, y el otro, Miranda. Nosotros no decimos que son cómplices, sino que son personas que omitieron hacer todo lo posible para que esto se esclarezca. Si dentro del juicio existen otros elementos, obviamente que intentaremos un segundo juicio contra todos los que todavía no están sentados. La percepción de la madre, de una madre como Susana Trimarco, que durante 10 años no bajó los brazos e hizo todo lo que tiene que hacer, ella dice que tiene la percepción de que Marita Verón está viva y sigue secuestrada y sigue obligada a ejercer la prostitución, entre otras cosas. ¿Tu percepción es la misma? Bueno, esa esperanza jamás se la vamos a poder quitar, pero ella también dice que si está muerta también la quiere, porque quiere abrazar a su hija y enterrarla. Es el drama que vivieron miles de personas durante la dictadura militar, o sea, las madres de Platón María también pedieron lo mismo, o sea, acuérdense que con vida los que llevaron, con vida los queremos. Bueno, pero también si ha pasado el tiempo y se encuentran los rezos también, quieren una, sepultarlos. Entonces, obviamente que nosotros queremos encontrar a Marita, pero para eso primero tenemos que encontrar a los responsables. Ojalá pudiéramos encontrarla antes de esto, ojalá, pero hoy la tarea es demostrar que estas personas son responsables para que después podamos seguir viendo dónde están. Te mandamos un gran abrazo y éxito en la tarea, porque significará que la sociedad argentina es mejor si aparece Marita y sobre todo si son castigados los responsables. Bueno, muchas gracias, muy amable. Muy amable. Carlos Varela, abogado mendocino y abogado querellante de la familia Verón en Tucumán, en el juicio que se investiga el secuestro y desaparición de Marita Verón. Gracias por ver el video.